Televidentes y seguidores de CNC Noticias, Valledupar, bienvenidos a un nuevo clip informativo. Hoy jueves 6 de agosto salen a mercar y hacer otras diligencias las personas cuyas cédulas terminen en 2 y 3. Esto aplica hasta las 6 de la tarde para Valledupar. El Laboratorio de Salud Pública Departamental reportó 100 nuevos casos de COVID-19 en el Cesar, para un total de 3.835 personas contagiadas en el departamento, 2.450 se han recuperado, 1.244 están en casa, 34 hospitalizadas, 25 en UCI y 82 han fallecido. Durante el mes de agosto, todos los fines de semana se implementarán los toques de queda en Valledupar como mecanismo para evitar contagios de coronavirus. Mañana, viernes 7 de agosto, a las 8 de la noche, inicia la medida. El lunes 10 y martes 11 estará cerrado el mercado público de Valledupar, debido a que las autoridades de salud desinfectarán el lugar para prevenir la propagación del COVID-19. Se determinó que se van a habilitar cuatro portones para recibir a los visitantes, donde se exigirá pico y cédula, lavado de manos y tapabocas obligatorios. Aplazan juicio oral contra el exalcalde de Valledupar, Augusto Ramírez Huía, procesado como autor del delito de corrupción al sufragante. La próxima deligencia judicial quedó programada para el próximo 26 de agosto, a las 8 de la mañana, de manera virtual, vía streaming. En el día de ayer, el defensor técnico del procesado, el doctor Alejandro Felipe Sánchez Cerón, remitió un correo electrónico ajustado, a través del cual solicitaba aplazamiento de esta diligencia, en virtud de que había sido citado con antelación a este caso, a una diligencia en la Corte Suprema de Justicia. Ante la aglomeración y falta de medidas de bioseguridad en la oficina de tránsito del municipio, algunos ciudadanos solicitan la intervención de la Secretaría de Salud local. Las autoridades ofrecen dos millones de pesos de recompensa a quien suministra información por un preso que se fugó de la estación de policía de Manaure Cesar. Se trata de Jesús Aviloria Contreras, procesado por el delito de tentativa de homicidio. La víctima fue su excompañera sentimental quien quedó parapléjica. Animalistas de Valledupar recaudan fondos para trasladar gatos abandonados a la ciudad de Bogotá, donde serán recibidos por la Fundación Mil Bigotes, para luego ser adoptados y protegidos. Queremos que estos gatitos puedan ser adoptados, pueden ser esterilizados y conseguir una excelente familia. Anímate, ayúdanos. TACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACAC